Música Venimos a las canteras del Parque Rodó para festejar el Día de la Mascota. Veterinarias, proveedores, refugios y un montón de gente nos acompañó en este día. Vamos a ver qué hay. Música Señora, ¿cómo se llama? Norma. ¿Y su nueva adquisición? La adquisición se va a llamar Kevin. ¿Kevin? Sí. ¿La acaba de adoptar ahora, en este momento? Lo vio y se enamoró. Lo vio y se enamoró. Claro, este se va conmigo. Muchísimas gracias. Y ahora que hacemos el contrato de adopción responsable para que el Cachorita tenga una buena vida, que eso es lo que nosotros intentamos asegurar. Música Mirá quién encontramos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hace acá usted? Yo estoy con las mascotas. A ver. Mapocho y Fernanda. Mapocho y Fernanda. ¿Un cocker y...? Un cocker y una policía cruzada con algo que no sé bien qué es. Pero esta la heredamos, la habían dejado abandonada en una casa que habían alquilado y la habían entregado. Y me la dieron muerta de hambre. Pero pobre y... Y está... Pero es muy cariñosa. Pero no deja que se la rime nadie. ¿Colaboró con los refugios? Estoy en eso. Con animales y en hogar colaboro siempre. Y con el refugio cada vez que puedo. Música Bueno, Agility, ¿qué hacen? Agility es un deporte que surgió en los años 70. Se implementó como una forma de diversión para los espacios muertos en las exposiciones de belleza. Surgió como eso y bueno, a partir de ahí tuvo mucho éxito y se convirtió en el deporte... Hoy por hoy es el deporte canino más practicado en el mundo. ¿Qué van a hacer ahora? Una demostración de Agility. No trajimos todos los obstáculos, apenas algunos. Están faltando los contactos, falta el sub y baja, la rampa, la caminata. Son un poquito grandes, como no había mucho espacio por eso no los trajimos todos. Y básicamente lo que hacen los perros es seguir un orden indicado por un juez. Y tienen que cumplir en un tiempo determinado la pista en ese orden específico. Y este perro que está acá le dijeron que es un fenómeno. Es un fenómeno. Si se llama Macamole no es mío, es del chico que está ahí. Vení Álvaro. Y creo que hace cosas increíbles. Hace cosas increíbles, sí. ¿Te animás a mostrarnos algo de lo que hace? Bueno, vamos a ver si tiene un poco de gana. Maca, mirá. Maca, maca. Muy bien, vuelve. Muy bien, Maca. 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 Más. Maca. 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 ¡Gracias!